hola amigos en este nuevo vídeo les traigo un launcher que está buenísimo bueno antes de comenzar este vídeo quiero pedirles que le den like y se suscriban que es totalmente gratis y ayuda muchísimo bueno comencemos como pueden ver este launcher se llama nova launcher como pueden ver cambia la apariencia total de nuestro dispositivo como ven los iconos se ponen aquí y cuando entramos al menú también cambia porque se pone transparente y aquí podemos visualizar nuestras aplicaciones bueno aquí donde dice configuración podemos ver las diferentes cosas como escritorio aplicaciones a este carpetas y apariencia por al menos aquí en apariencia está este color del tema tema de los iconos este tamaño de los iconos como pueden ver aquí en temas de los iconos aquí nos aparece si lo queremos poner como del sistema del lollipop o de kickcard bueno aquí también están las configuraciones de velocidad de la animación que es cuando entramos al menú que aquí dice lejano por defecto nova rápido o más rápido que la luz bueno bueno como pueden ver aquí están como es el fondo se queda transparente y podemos hacer nuevas podemos hacer carpetas que tengan más cosas pues le podemos meter todas las cosas que nosotros queramos como pueden ver aquí bueno amigos este fue el vídeo espero que les haya gustado suscríbanse denle like gracias